Construimos más infraestructura para mejorar la red de salud pública de la provincia del Guayas, así como reactivar la economía de las localidades y generar más de 750 empleos con mano de obra local. Todos los duraneños hemos estado esperando que esta obra, porque no había esta obra, y me alegra muchísimo que el gobierno del doctor Lenín, pues, se haya preocupado porque todos los habitantes tengan un hospital donde atenderse. Miren cuántos años nosotros hemos vivido con esa necesidad de un hospital. Hemos tenido que recorrer la ciudad de Guayaquil, pero hoy estamos viendo plasmados realmente. Estamos contentísimos y muy alegres por esta obra. El ingeniero Jorge Guate, junto a María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República, constataron el avance constructivo del hospital de Durán, que bordea el 41%. Bueno, este es un hospital de 120 camas, que lo estaba esperando Durán, se inició en el año 2017. Lo hemos estado revisando, supervisando, para que se pueda ir construyendo a tiempo, con un avance de más del 40%, una inversión total que va a llegar de 53 millones de dólares sin el equipamiento, el cual lo está financiando el gobierno nacional, está estructurado y está diseñado con un esquema antisísmico completo para que en caso de una eventual situación compleja, un movimiento telúrico, se pueda mantener en pie. Y con esta tipología estamos intentando utilizar la de ejemplo para hospitales como el de Chone, como el de Bahía, cada una con sus diferentes características de suelo. Esta obra se configura como referente de infraestructura hospitalaria sismo resistente. Más de 315 mil habitantes del sector se beneficiarán con esta casa de salud, que es otra promesa cumplida del gobierno de todos. Y es una promesa más de un gobierno que cree en la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema de salud.